Hola, hola a todas, bienvenidas. Mi nombre es Lupita y muchísimas gracias por estar aquí. Hoy les tengo mis 10 labiales favoritos para este otoño e invierno, claro. Y no me fue nada difícil escoger mis 10 labiales porque no tengo tantos labiales. Esa es una cosa. Y la segunda es porque la mayoría de mis labiales son un poquito más del lado oscuro. Así que, pues, son más mis favoritos. Y pues, ojalá y les guste. Estos labiales son más económicos que nada. Los puedes encontrar en farmacia y hay alguno que otro que no. Pero me encantan y espero que a ustedes también les guste. Y pues, ahora sí, pasamos al video. Bueno, muchachos, no les voy a estar mostrando por orden, o sea, cuál me guste más que los demás. Los 10 me gustan, pero son como al azar los fui escogiendo. Y este primero me encanta porque se ve súper sexy. Y otra cosita es de que se ve los labios como si fuera terciopelo. Este de Revlon me gusta porque tiene un poquito como, se siente como si tienes menta en los labios. Huele muy rico en mi opinión. Y para mí todos me duran bastante tiempo. Este, yo creo que soy muy cuidadosa cuando utilizo labiales. Entonces yo creo que esa es la primera razón por la que me dura mucho el labial en los labios. Puedo comer y todo y me duran. Y como ven, no es tan difícil de removerse ninguno de ellos. El último sí me fue más difícil quitarmelo. Por eso lo dejé a mero al final. Y este es de MAC. Me encanta. Yo creí que iba a ser como un poquito más oscuro. Pero como puedes ir trabajando la tonalidad que quieres. Si lo quieres más oscuro, pues simplemente das más capitas. Si lo quieres un poquito más clarito, pues menos capas igualmente. Muchachas, yo por lo regular cuando hago mis labios. Trato de utilizar una brocha pequeñita y hacer la orilla de los labios. Obviamente para que no me salgan tan chuecos. Y otra cosa es de que en ocasiones utilizo un lápiz delineador de labios. Para así enmarcar un poquito mejor la orilla. Pero para el video no quería mezclar otros colores. Quería mostrarles los colores de los labiales tal como son. Tal como se muestran sin combinarlos con diferentes delineadores o otros colores. Así que por eso lo hice de esta forma. Pero como quiera me encanta como se ve. Creo que este de Wet n Wild es uno de mis favoritos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!